Hola, ¿qué tal amigos? Les saluda Agustín Cepeda para los resultados deportivos de este fin de semana. El conjunto de los gallos de Querétaro rescataron un valioso empate a uno frente a los cielos de Tijuana, allá en la Perrera de México, y se meten en el octavo lugar de la clasificación general. Fue un fin de semana muy bueno para los equipos capitalinos. El conjunto del Cruz Azul derrota dos goles por uno a los rayados de Monterrey en el Estadio Azteca. Las Águilas de la América se metieron al volcán y vencieron tres goles por dos al conjunto de los Tigres y los Pumas. Finalmente rugieron en Guadalajara después de 36 años al derrotar dos goles por uno al conjunto de las chivas rayadas en su mismísimo Estadio Akron. En la Liga Española hay sorpresa. El Sevilla es el nuevo líder de la Liga Española al vencer dos goles por uno al conjunto del Celta de Vigo. Aprovechando de que el Real Madrid perdió uno por cero frente al Alavés y el Barcelona igualó a uno en Mestalla frente al Valencia. Y el piloto británico Luis Hamilton está cada vez más cerca de convertirse en pentacampeón del mundo. El día de ayer ganó de punta a punta el Gran Premio de Japón en Suzuka y ya son 67 los puntos que tiene de diferencia con respecto a su más cercano perseguidor, el alemán Sebastián Vettel, quien apenas el día de ayer quedó en la sexta posición. A destacar de que Sergio Checo Pérez es séptimo lugar de la clasificación general, el día de ayer también quedó en esta misma posición allá en Japón. Los invito a que nos sigan en nuestras redes sociales en Twitter que es arroba rrnoticias, Facebook arroba rrnoticias y en nuestra página de internet www.rrnoticias.mx